La Mazonería La Pelota, Los Toros, La Lotería y Las Quirielas El Seilla, Las Letras, Televisión Juppie, Kingly, Turismo, Sofíco, Renta, Los Alemanes Bombas en Palomares, Vaya por Dios Y ahora con el destape de teta y trota los camuflajes Las serpientes con trajes de santurró Y que las dentauras ya no están duras hasta esta huesura Y llega la rotura Y el personal que ha sentado en diquela Como se jalan de carca a carca Mientras cuecen las aguas, no sueltan cantar María Coge la rienda de autonomía Marcelo Que los paraos, que les currelo Manuel, con el cacique, ¿qué vas a hacer? O le vamos a dar con el plástico que el tráfico para sin cumbia Cúrrela Para, 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 para Esto es la burga Lo ocurre delante Al respetable Buenamente va a aplicar El mecanismo Tira pa'lante De la manera más bonita y popular Sácame el palo Y haya acabado En buena gratis medicina y hospital Pa' mi alegría Nunca nos falte Que vuelvan pronto Los emigrantes Hay gran cultura Y protegería Maroto Siembra la tierra que no es todo Falote Que ya está bien de su padre el bote Ramón Hay que acabar con tanto ritmo O le vamos a dar con el tráfico para sin cumbia Cúrrela Para, 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 para Eso es la burga Lo ocurre delante Y al respetable Buenamente va a aplicar El mecanismo Tira pa'lante De la manera más bonita y popular Sácame el palo Y haya acabado En buena gratis medicina y humanidad Pa' mi alegría Nunca nos falte Que vuelvan pronto Los emigrantes Hay gran cultura Y prosperidad No En laave Los emigrantes Los emigrantes